Hola cocinantes, bienvenidos al canal cocinando salud hoy os tenemos preparada una rica y muy sencilla receta hoy vamos a hacer un queso vegano bueno cocinantes para la receta de hoy estos son todos los ingredientes que vamos a usar por aquí tenemos unos ricos garbanzos vamos a hacer una medida de garbanzos dos, dos de agua, una de garbanzos, dos de agua pondremos también tres dientes de ajo mirad que ricos, tienen una pinta espectacular vamos a poner tres cucharadas de levadura nutricional la veis ahí que esto es como una levadura de cerveza pero con sabor pondremos también una cebolla entera mediana vamos a poner la sal, albahaca, comino molido y como no nuestro ingrediente estrella, aceite de oliva virgen comenzamos con nuestro rico queso vegano echamos un poquito de aceite de oliva en la olla ponemos los dientes de ajo que se vayan dorando y ahora pondremos la cebolla veréis que es una forma de hacerla rápida y en nada y menos tendremos nuestro resultado y veréis un resultado sorprendente seguimos moviendo nuestra cebollita con el ajo que se vaya cocinando, que se dore y que nos vaya cogiendo sabrosete bueno, una vez cocinada ya toda la cebolla con el ajo, vamos echando el resto de los ingredientes echamos los garbanzos, removemos, recordad las dos medias de agua por una de garbanzos, ¿vale? lo echamos también, la levadura nutricional, que esto le dará un sabor increíble un poquito de comino, que también le dará un sabor rico y un poquito de albahaca, si no tenéis albahaca podéis echarle un poquito de curry podéis echarle tomillo, podéis echarle romero, lo que tengáis en casa y le echamos un poquito de sal y ahora vamos a triturar todo esto trituramos todo tiene que quedar una pasta suave, suave, suave y muy cremosita vale chicos bueno chicos, como veis esto ya va dando forma del quesito rico, ¿vale? como os he comentado antes, trituramos hasta que nos quede una pasta suave bueno chicos, esto ya está, ya veis como ha quedado, esto está triturado, triturado ahora lo que vamos a hacer es ponerla al fuego bueno, esto no es fuego, como veis es una vitra que tenemos aquí portátil vale, y ahora vamos a ir trabajando a fuego medio, medio bajo entonces tenemos que ir removiendo removiendo y hay que ir trabajando con la varilla hasta que nos quede una pasta densa, ¿vale? que luego cuando ya esté cocinada, lo que vamos a hacer es poner esto en un molde ¿sabes? esto podéis ponerlo en cualquier molde en un molde redondo, en un molde alargado lo que vosotros tengáis a mano lo que vamos a hacer nosotros es ponerlo aquí entonces, un truquito, untáis esto con aceite y para que os quede con vistosidad chula vale, vamos a poner pimentón dulce por dentro y albahaca, ¿vale? para que luego veáis el resultado del queso cocinantes, como veis esto ya va quedando como queremos que quede, ¿vale? espesito, 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 ¿vale? bueno chicos, esto ya va tomando forma, ¿vale? como veis entonces, esto tiene que quedar así tiene que quedar así, ¿vale? entonces, una vez volcado aquí en el molde lo que vamos a hacer es ponerlo con un poquito de fil de fil transparente, para que no se nos reseque, ¿vale? vertemos todo aquí en el molde y lo que vamos a hacer ahora, cuando ya esté todo el molde lleno es taparlo con fil para que no se nos seque vamos a dejarlo enfriar afuera de la nevera y una vez que esté enfriado esto tiene que estar en nevera para que coja forma tiene que estar un día enterito y ahora os enseñaré el resultado yo ayer hice uno para que veáis el resultado, ¿ok? y este es el resultado de nuestro queso vegano para hoy, ¿vale? ahora os muestro, vamos a hacer unas tostaditas y esto podéis ponerlo con mermelada podéis hacerlo a la plancha podéis hacerlo con tostadas podéis untar tomate y luego poner rodajitas por encima podéis hacer con él lo que os apetezca vamos a hacer porciones, ¿vale? pues como si fuera un queso como si fuera un queso no es un queso de leche ni de lácteos pero tiene la forma y ahora veréis ahora os muestro aquí como queda y os vais a quedar sorprendidos con el sabor con el sabor y esto lo tenéis guardado en la nevera y os sirve para desayuno y vais a tener un desayuno monumental porque como bien sabéis esto tiene proteínas, tiene minerales incluso para, si tenéis críos pequeños les va a encantar y bueno, si luego tenéis alergias o algo a la proteína de leche o a la lactosa esto os va a ir fantástico aquí os hago una muestra un poquito de cómo podéis utilizarlo voy a cortar otro trocito un chorrito de aceite de oliva, fantástico un poquito de pimentón y como os he comentado ahora aquí podéis ponerle tomate incluso miel, mermelada incluso si os gusta el ketchup podéis ponerle un poquito de ketchup y esto le da un resultado genial bueno chicos y ya está este es el resultado que habéis visto antes entonces, si es que os ha gustado esta receta suscribíos al canal le dais a la campanita tolón, tolón y amigos quedaos en casa por favor quedaos en casa porque nos va la vida a todos esto es cocina de confinamiento quedaos en casa besos